Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos y herier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en un juego patrocinado por G-Round. Ya conocéis esta plataforma de testeo de juegos indies. Tenéis el enlace en la descripción. Agradecería enormemente que la visitéis y que os registrarais. Es muy sencillito, descargar el launcher también y jugarlos más aún. Además es totalmente gratis y podréis jugar joyitas como la que tenemos hoy. Life Not Support. Un juego que llegará en el segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo o junio. Es un survival en el espacio. Recuerda un poquito a Breath Edge, lo que parece un poquito más hardcore. Estamos en una versión bastante pre-alpha, por lo cual, como pone aquí abajo, esperad que haya bugs y gameplay incompletos y algunos problemas que se puedan encontrar. Es una build expresamente para recoger feedback y de eso se trata también la plataforma de G-Round. Podéis probar los juegos, dejáis un like, le podéis dejar una review de ¡Ey! Yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, esto lo podéis mejorar. Y también hay una pequeña encuesta que podéis también hacer y ganaréis G-Points, ¿vale? Ya sabéis. Y lo canjeáis por premios y tal. ¿Qué tal ha quedado el pre-roll? ¿Está guapo, no? ¿Es ameno de ver? ¿Creéis que está guapo? Antes hacían las promos de G-Round un poquito más largas y más tediosas, pero bueno, creo que ese vídeo ha quedado. Tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Y me ayudáis un montón, pero un montón. Es mi único patrocinador y si lo hacéis, ¿sabes? De corazoncito. Vale, single player. Tiene cooperativo, pero ahora mismo creo que nos... O igual sí, ¿eh? Igual tiene cooperativo. Bueno, vamos a probarlo. New game. Eh... Dale. Ah... Ui, uy. No sé, es que no sé qué poner. Bueno, a ver. Nos sueltan aquí en el espacio. Vale, hostias. Hostia, qué bonito se ve, ¿no? Vale, tenemos vida, hambre, sed y oxígeno. Tenemos aquí, ¿esto qué es? Tanque de aire. Y tenemos un duct tape. Esto supongo que es, eh... ¿Vale? Metal. Ok. Duct tape de cinta aislante. ¿Cómo podemos craftear? Inventory. Crafteo. Recursos. ¿Esto qué es? Hidroponic solution. ¿Esto qué es para comer? Sí, ¿no? Antorcha. Crab liquid. ¿No puedo bajar? A ver lo... Lo de aquí abajo. Ah, no hay nada. Ok. Supongo que habrá que desbloquearlo y tal, ¿no? Vale, empezamos recogiendo cosas. Ok. Hostia, baja muy rápido lo que es el oxígeno, hambre y todo. Hostia, baja rapidísimo. ¿Cómo bajo, tío? Vamos allí, a ver qué hay. Oye, se ve muy bonita la tierra, ¿no? Nos han soltado aquí, sin más, y a buscarnos la puta vida, ¿no? Sin mucho contexto. Scrap dish. Ah, componentes electrónicos. Y digo, me recuerda mucho a Breath Edge, que si no lo habéis jugado, lo recomiendo mucho, porque era el mismo palo. Eras un extraterrestre que estabas varado en el espacio. Extraterrestre. Astronauta que estabas perdido en el espacio y tenías que intentar sobrevivir, ¿vale? Con la chatarra que ibas encontrando y trozos de asteroides y cosas así, otras naves. Mola un montón. Vale, ¿qué puedo craftear? ¿Puedo craftearme algo? Contenedor líquido, hielo y envase. ¿Y esto aquí abajo? La antorcha. Eh, pues es una antorcha. ¿Y esto? Ah, líquido. Vale, contenedor líquido. Esto es para esto. Vale, ¿esto puedo moverlo de sitio? Sí. Ah, hago señales con ella. La enciendo y la apago. Vale, me chuto esto. O sea, el alcance de recogidas es enorme, ¿eh? Lo que no sé cómo bajar. Ah, con el control. Vale, como si te agachases. Oye, ¿y si tiramos hacia la tierra? A ver qué pasa. O hacia esa luz. Otra nave. Esto supongo que es hielo, ¿no? Hay muchísima basura espacial. Hemos cogido hielo, ¿vale? Es un simulador de basura espacial. Scratch de esto. ¿Qué es ese contenedor amarillo? Ahí hay otro, ¿eh? No puedo meter el turbo ni nada, ¿no? Y habrá que coger también un poco de... Vamos a contener la caja esa. Es oxígeno, ¿no? Tío, se ve muy bonita la tierra al fondo. Se ve bonita. Vale, esto es una caja, ¿no? Esto es una caja de cartón. Abrir contenedor. Ah, batería, patata y componentes eléctricos. Vale, escúchame. Dame oxígeno que me muero. Ahí está. Me la meto por el... Aquí ya puedo bajar. Ah, pero no hay nada todavía. ¿Cómo desbloquearemos lo que falta, tío? Aquí nos hace falta un faces. ¿Qué es faces? Voy a crear otro de estos. Yo creo que habrá que encontrar algo, ¿no? Vamos a pillar cajas. Parece que las cajas tienen bastante más cosas que lo demás. ¿Tenemos algún mapa o algo así? No, tenemos inventario y poco más. Eh, eso es el faces, ¿no? Eso negro que hay allí. Estos son sillas. No, sillas no. Esto es metal. Eh, he cogido un faces de esos. Crowbar. Herramienta. Usada para remover completamente... Ah, vale. Blueprints son planos, ¿no? Y estructuras que no quieras de tu nave. A ver. Usarlo para... Ah, para quitarlo. Vale, ok. ¿Esto es el faces ese? No, esto es metal. Esto es basura. Ok. ¿Puedo golpear esto? ¿El asteroide? No. De todas formas, no hace animación de golpear. Estaría bien que la hiciese, ¿no? La animación de golpear. Voy a coger un poquito más de hielo. Ok. Tengo una patata. Me la puedo comer, realmente. Me la voy a comer, a ver qué pasa. Patata. Pum. Vale, me sube la comida. Falta animaciones. Falta, pues, un poquito de todo, en realidad, ¿no? ¿Dónde está mi nave y todo eso? Vale, ¿qué más puedo construir ahora? Hidroponic solution. Esto yo entiendo que es comida. Pero no puedo hacer nada, aquí. A ver. Hidroponic solution, ¿esa dónde está? Aquí. Esto es comida. Bueno. Material. Se puede utilizar el granjeo. O sea, ¿se hace algo así? No hace nada. Vale, yo creo que tiene que haber algo donde... Ah, eso es simplemente. Me... Me ahogo. Gente. Me muero. A ver si llego allí. Me muero. Me asfixio. Me baja la vida, ¿no? Me está bajando la vida. Estoy muerto. Estoy muerto. Ah, me he muerto. Vale, pero es que no entiendo qué debo hacer, tío. Ah. ¿Y esta plataforma? Vale, máquinas. Es que no puedo hacer nada. Entiendo que sea una demo, pero... ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago en esta máquina? No puedo hacer absolutamente nada. No hay mucho más, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Batería. ¿Y para qué es la batería? Material. Utilizado para almacenar y distribuir electricidad. Un componente núcleo o importante, ¿no? De algunos componentes eléctricos. Vale, pero tío... Es que no entiendo por qué no puedo... Vale, con la crowbar... Dice que podemos sacar... Blueprints, ¿no? Eso ponía. ¿Dónde conseguí la crowbar? De los satélites, ¿no? Vale, tengo mucha curiosidad por ver la correlación del juego. Pero es que ahora mismo... No sé muy bien qué hacer. Vamos a los satélites a ver qué... Materiales eléctricos, no sé qué. Había otros satélites de aquí arriba, aquí. Vale, aquí hay batería. Esto. Y he perdido de vista ya mi... Mi plataforma, ¿eh? La he perdido completamente de vista. Eh, oxígeno, por favor. Thank you. ¿Esto es la crowbar? No. Satélites y cajas. Habría que buscar también, ¿eh? ¿Allí? Vale, más hielo. Tío, ¿dónde conseguimos la crowbar? No me acuerdo. De repente me la dieron, ¿no? O sea, estaba en mi inventario y... Esto por aquí. Esto por acá. Más de esto. Fue un satélite donde la recogí. Ah, fue aquí, ¿eh? Fue en una cosa de estas que cogí la... Requiere crowbar. Estaba por aquí, ¿no? En una cosa de estas. Vale, pero tiene que ser un poquito más intuitivo recoger las cosas. A ver si la encuentro, ¿eh? Vale, tengo la crowbar. Madre mía, lo que me ha costado. Vale, un segundo, ¿vale? Utilizar crowbar, tú, no sé qué. Ah, es con esto. Vale, arrancamos esto. Arrancamos esto. Y arrancamos esto. Y ahora utilizamos la duct tape. Y nos sale un menú nuevo. Vale, y con este menú podemos crear... Una plataforma. Muros. No sé qué de oxígeno. Ah, para almacenar el oxígeno. Pero, ¿cómo puedo hacer yo una baliza? Algo que identifique. ¿Sabes lo que quiero decir? Cohete de oxígeno. What? A ver. Quiero explorar un poquito a fondo todo lo que ofrece el juego, ¿vale? Por ahora. Esto es un simulador de recogida de basura espacial. Por ahora, ¿vale? Es eso. Está bien. No está mal. Eléctrico, no sé qué. Vale, más chatarra. Más chatarrita. Ahora. Una plataforma. Place. Colocar. ¿Cómo la coloco? ¿Cómo la...? ¿Y cómo la coloco? Cancelar. Duct tape. ¿Vale? Es que no entiendo cómo la coloco. Tengo que buscar mi plataforma. No te creo. Tengo que buscar mi plataforma, tío. Oh, my God. Vale. Inició otra vez la partida. No puedo perder de vista. Tiene que haber un crowbar aquí. Crowbar. No puedo perder de vista la plataforma. No puedo perder de vista la plataforma, ¿vale? Yo supongo que en la versión final o más adelante pondrán... Mira, ahora con el duct tape hacemos así. Y podemos ir expandiendo, ¿no? Vale, no podemos alejarnos de la plataforma. Si te alejas, estás fuera, cabrón. Vale, tenemos un poquito por aquí, un poquito por allá. Vamos a pillar más de aquí. No, de ahí no. Vale, por aquí. Y viene un poquito más a fondo, ¿no? Todo el crafting y todo eso. Dame esto, dame esto. Mi plataforma está allí. Perfecto. La mantengo a la vista, tío. Es que como te alejes de ella, estás done. Estás fuera, ¿eh? Directamente. Vale. Dame una más. Dame esto. Ok. Duct tape. Muros. Esto también va a haber que ponerlos en algún momento, ¿no? Por aquí. Pau. Y pau. Vale, perfecto. O sea, qué mareo, ¿no? Cómo va girando esto. ¡Qué mareo! Escúchame. Es que además se va moviendo la cabrona. Vale, necesitamos oxígeno, ¿eh? Realmente también. Hay que moverse con respecto a la plataforma, ¿eh? Como te alejas tú por un lado y ella por otra. Mira, por allá hay oxígeno. Más de esto. Bien. ¿Sabes qué estaría guapo? Algo, un radar o una brújula, ¿sabes? Vale, está ahí. Dame el oxígeno. Ok. Joder, qué miedo, tío. Cuando se desaparece, me da un miedo. Vale, más chatarrita. Scrap. Ok. Me monto aquí encima. A gusto. Vale. Scrap. Oxígeno. Vale, esto es para almacenar oxígeno. Cuesta seis. Air cooker. Puedes cocinar comida. Vale. Poderna. Ah, pues vale. Ship Mountain Anchor. Esto es un ancla. A ver. ¿Qué? Rotar. ¿Me está diciendo que no se puede poner recta? No se puede poner recta. Me quiero morir. No se puede poner recta, gente. No se puede poner recta. Conectar al ceder. ¿Qué? Ah, vale. Hostia. Qué de puta madre. Esto es para anclarnos a ella. Ay, qué feliz soy. ¿Cuánto tenemos longitud? Hostia. No sé qué longitud tenemos, eh. Igual es infinito. 15 metros. Vale, ok. Solo 15 metros. Mierda, oxígeno. Vale. Hostia. Solo 15 metros, tío. ¿Y cómo podemos ampliarlo? Habrá que moverla, ¿no? Esto, por ejemplo. Tanque de oxígeno. Vamos a ponerlo aquí. Supongo que es hacia allá, ¿no? Me falta una bombona de oxígeno. Vale. Te mueves. Se está moviendo, eh. Creo que la puedo arrastrar. No sé si la estoy arrastrando, eh. Sí. La voy arrastrando, pero muy lentamente. Ja, ja. Vale, tira para allá. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Retract. Ah, con retract vuelves. Ok. Vale. Dame oxígeno. Dame esto. Puedo volver rápido. Ok. Vale. Puedo desconectarla simplemente también. Turn. Vale. ¡No! Lo he puesto al revés. Vale, pero tiene que haber alguna forma. ¿Qué más podemos construir? He puesto esto al revés. Oye, puedo poner otro. ¿Sabes? Así. Claro. Entonces tengo uno que avanza y otro que retrocede. ¿Sabes? De puta madre. ¿Qué más podemos construir? Flour Torch. Esto es una antorcha de suelo. Una antorcha de muro. Standing High Power Torch. A useful contraption to see incoming debris. ¿Qué es esto, coño? Vale. ¿Y qué más tengo, tío? Scrap Hidroponic Bay. Para hacer crecer plantas. Hostia, me faltan mil cosas, eh. Y esto puede cocinar con transferencia de calor, no sé qué. Vale. Esto es un almacén de oxígeno. Voy a ponerlo aquí. Vale. Esto es para depositar tanques de oxígeno. ¿Qué más se puede hacer? Más plataformas. Vale. ¡Una batería! ¡Olé! Chatarra, chatarra. Vale. No te muevas de ahí, eh. Por favor. Igual hay que hacerla suficientemente grande para poder verla de lejos. Es que si no, no la ves de lejos, eh. Ni de coña. Tengo sed y tengo hambre. Vale. Ok. Supongo que con el hielo puedo fabricar algo, ¿no? Con el hielo podría hacer, eh... ¿Agua? Recursos, no. Tool. Estas son herramientas. ¿Cómo me fabrico agua, tío? O sea, hay que hacer lo del... Mierda. Hay que hacer rápido todo lo que te pide... Hay que hacer plantas, comida... A ver. Voy a ponerlo aquí. Hostia, me da un toque. No se pueden poner rectos. Me falta un tanque de oxígeno, una antorcha. Joder, me faltan mil cosas, cabrón. Joder, me faltan mil cosas. Y el miedo que me da alejarme no tiene ni sentido, eh. Vale. Batería. Esto por aquí. Es que necesito cajas, tío. De las de cartón esas. Porque hay patatas y cositas dentro, ¿sabes? Satélites también tengo que pillar. Vale. Oxígeno. Esto por aquí. Necesito cajas de cartón, tío. Que las cajas de cartón tienen un montón de cosas. Mira, hagamos una cosa. Vamos a activar el tanque de oxígeno. Este. Y hacia donde se desplace esta mierda, vamos con ella, ¿sabes? Y vamos pillando todo. Y así la llevo a mi espalda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Me estoy muriendo de sed. Vale. Partes eléctricas. Nos vienen bien. Está arrastrando cosas esto, mira. Vale. Ya lo he dejado atrás. Vale. Ok. Vamos a poner otra de estado. Vale. Me falta tanque de oxígeno y antorcha. ¿La antorcha con qué se hacía? Me faltan partes eléctricas. Me faltan dos. Vale. A ver si veo cajas, tío. Es que en las cajas de cartón puede haber patatas. Es que podría comerme esto, pero... No. Esto es mierda. Esto es abono. ¿Sabes? No convendría comerse eso. No convendría comerse eso, tío. ¿Me puedo comer el hielo? Ah. El hielo me sube la sed. Bien. Vale. Bien, 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 bien. Mira, hay una botella de oxígeno por aquí. Ahí hay una caja de cartón. Allí. Oye, ¿esto tiene...? ¿Esto se va acabando o algo? Parece que no, ¿eh? Vale, la bombona. Me falta cristal. Eso es cristal. Eso rojo de allí es cristal. Hay más hielo. ¿Me gusta? ¿Me gusta? Esa caja. Está un pelín lejos, pero espero no perderme o perder la plataforma. Perderme yo me da igual. Perder la plataforma me aterra. Vale. Comida deshidratada. ¡Uf! ¿Por qué me baja tanto la sed, tío? Vale, me estoy asfixiando. Calla, 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 calla. ¿Me desesperas? ¡Calla! ¿Por qué me baja tan rápido el oxígeno, tío? Vale. ¡Cristal! Vale. Dios, qué rápido baja el oxígeno. Baja muy rápido. Igual es porque estoy corriendo, ¿sabes? Igual estando quieto... A ver. Estando quieto baja muchísimo más lento. Vale, la antorcha. Nos hace falta componentes eléctricos, ¿no? Ah, ya tengo. Mira. Listo. Requiere hidroponic solution. Ah, vale. Nos hace falta esto. Hielo, cagada, contenedor. Vale. A ver. Requiere dos valid seed... Ah, mierda. Ahora quiere semillas, tío. Esto puedo ponerlo en el contenedor, ¿no? A ver. Me gusta. O sea, yo puedo dejarme llevar, ¿sabes? Y recoger lo que me va llegando al estilo raft. ¿Sabes? Al estilo raft lo que me vaya llegando. Está lindo. Es como un raft en el espacio. Más o menos, ¿no? Este es mucha piedra y los recursos. Falta música aquí, ¿eh? Segundo. Ahí no puedo. Pues nada, chicos. Poneos cómodos. En un viaje... A ningún lugar. Hay algo, tío. Hay algo en el juego. A pesar de que está bastante incompleto. Porque es evidente que está bastante incompleto. Por cierto, ¿dónde están los recursos? Ah, una cagada. He echado una cagada. Hay algo que me relaja, tío. Me pasa como con raft, ¿sabes? Hay algo en el juego que me está relajando un montón. ¿Por qué no hay recursos? Estoy en un... Estoy en un... En un campo de... Estoy en un campo de... Estoy en un campo de rocas, pero no veo nada. Eso no es nada. ¿Sabes? Estoy en un campo de rocas que no hay recursos para nada. Vale, dame esto. Creo que les puede quedar un gran juego... Si meten más diversidad. ¿Sabes? Si meten... Yo qué sé. Meteoritos que van volando por ahí. Asteroides. Lluvia de... Bueno, lluvia de estrellas. Desde el espacio. Buenas, Herrier. Eventos. Naves espaciales. No sé. Cositas, ¿sabes? Pero es que ahora mismo ya no podemos hacer más. Podemos poner el... Esto. Que es para cocinar... Para hacer comida. Que esto supongo lo podemos poner aquí. Que es con una batería y tal. Hostia, qué mal ha quedado. No, un buen oxígeno. Quiero ver lo más que sé. Joder, qué mal ha quedado. Tres componentes eléctricos y un cristal. Es una batería... ¿Qué es eso? Es una batería, ¿no? Es un componente eléctrico. Vale, ahí está. Me estoy arriesgando, ¿eh? A perder de vista la plataforma. Pero hay que arriesgarse un poco. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Vale, media vuelta. Mierda, ya no la veo. Es que la distancia de renderizado es muy corta en el juego, ¿no? Ah, está allí. Vale. Creo que me faltan más componentes eléctricos. Esto es cristal. Recógerlo también. ¿Algún satélite extra? Allá abajo. Va, recogemos el... Quiero ver ese edificio, más que sea. Vale. ¿La plataforma? Ahí está. Es que si no tienes... Eh... Conciencia de dónde está tu plataforma... Fuera, ¿eh? Tienes que reiniciar y reiniciar y luego no alejarte de ella. Tranquilo. Estoy aquí. Estás con papá. Relájate. Respira. Se está alejando mucho. Quieto, 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 quieto. Vale, pero lo de las semillas supongo que lo sacaremos de las cajas, ¿no? Porque requiere un objeto cocinable. Una patata o algo así, ¿no? Eso sale en las cajas. Vale, me estoy yendo otra vez a la deriva. ¿No puedo extraer nada de las rocas? Estaría bien, ¿no? Podría extraer algo de las rocas, algún mineral. Bueno, yo supongo que esas cosas las irán poniendo en la versión final. No puede ser nada más. Y aquí... Ya está, ¿no? Es que tenemos todo, menos esto. To see incoming debris. Me gustaría construir esto, pero... Me falta un componente y una antorcha. Y la antorcha se hacía con... Componentes. O sea que me faltan tres componentes. Un par de satélites más. Pero ya me he alejado. Me he alejado del campo de... De recursos, tío. Quizá esto es para verlo un poco en la lejanía. Pero claro, es que cuando se aleja mucho el juego, desdibuja los detalles que están lejos. ¡Hostias! Los desdibuja, ¿sabes? No los renderiza. Tienes que acercarte. Pero bueno, gente. La idea me gusta. Es como un raft espacial, ¿sabes? Tú en tu barquita. En tu nave. Y vas recogiendo lo que viene. Pero cuando estoy sobre la nave, parece que solo salen piedras, tío. Es como que el juego entiende que estás sobre la nave. Y solo te mete piedras para obligarte a salir de ella. ¿Sabes? Seguramente yo salgo de la nave, empiezo a mirar para otros lados. Y empiezo a conseguir recursos. Voy a comerme mi mierda. A ver qué pasa. Ah, no puedo. Pero bueno, ¿qué es eso? Es como un raft espacial al que le falta todavía mucho trabajo por delante. Esto es una versión de Early Access para que la probéis y le dejéis feedback, ¿vale? En G-Round. Y nada más, tío. La verdad, me lo he pasado bien a pesar de todo, ¿eh? He tenido que hacer unas cuantas pausas y realizar las partidas para no alejarme de la nave. Porque si te alejas de ella, te vas al carajo. Se puede jugar cooperativo. Podéis probar la demo en cooperativo. Y nada más. Chicos, Life Not Support. Si os ha gustado la idea, síguelos. Dejad un like en este canal. Y recuerda, suscríbete. Activa las notificaciones. Un like que no cuesta absolutamente nada. Y tenéis en la descripción para que os registréis en G-Round. ¿De acuerdo? Es totalmente gratis. Os descargáis el launcher. Probáis el juego si queréis. Les dejáis una review. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.